El tiempo suele ser injusto, en el fútbol no es la excepción, muchas hazañas suelen ser olvidadas, y con ellas, sus protagonistas, en los olvidados de hoy, Horacio Casarín. El fútbol romántico de la época amateur, la mezcla de la alcurnia española con la diosincrasia de unos mexicanos con pocos años de ser un país libre y soberano. El fútbol comenzaba a tomar raíces para cuando Horacio Casarín nació solo dos años antes de la fundación de la primera federación del fútbol mexicano, en 1918. Luego de irse a vivir a Estados Unidos con su familia, después de 10 años, regresa a México, con la inquietud del balompié. Debutó el 9 de febrero de 1936 a los 17 años, jugando con Necaxa en un partido contra España, y como presagio de un futuro ya escrito, anotó su primer gol en su debut, y técnicamente fue adoptado como parte de los famosos once hermanos del Necaxa, equipo de la época. Pero yo no fui de los, bueno, yo no fui de los once hermanos, sino que entré en lugar de uno de los once hermanos que fue Hilario López, se lastimó la rodilla, y estuve ocupando su lugar, pero de hecho yo fui el primer primo y yo creo que entró. En ese torneo del debut, fue campeón de Copa. Al año siguiente, el título de liga en 1936, también sería para los electricistas. Ese mismo año, Horacio es testigo del incendio en el parque Asturias, siendo él uno de los principales detonantes de la bronca, pues los jugadores de Asturias se dedicaron a tronarlo. En ese momento Casarín ya figuraba y resaltaba entre los necaxistas, sin saber que parte de esa historia más adelante, lo coronaría como el primer ídolo del fútbol mexicano. Entonces empezaron a aventar papeles, bolas de papel, y las echaban así, para aventar nada más. El partido ya había terminado cuando llegaron los bomberos, pero no encontraron agua en la tubería, no había, y entonces tuvieron que traer pipas, y en lo que trajeron pipas se prendió la mitad del estadio. Si quieres saber más sobre la historia del incendio del parque Asturias, te lo dejo en la tarjeta. Horacio, uno de los mejores jugadores de la historia de México, y un excelso goleador que fue elegido como el cuarto futbolista más destacado de la CONCACAF en el siglo XX. La gente lo empezó a identificar, porque no había televisión, lo identifica por las crónicas de radio, por los comentarios en los periódicos, pero también porque él se deja ver, y porque él se trata con la gente como uno más. Una grave lesión de rodilla en 1939, la apartó de los terrenos de juego, casi un año, y cuando volvió, tardó en recuperar la forma y la confianza. Finalizó su contrato con Ecaxa, en 1942 estaba libre, para firmar con cualquier otro club. América y Asturias se interesaron por él, pero rechazó las ofertas para fichar por el Atlante, pues el equipo de los prietos le ofrecía el mismo sueldo, pero aparte, un puesto en el banco. Algo atractivo pensando que en esa época, no se podía vivir del fútbol solamente, algo en su momento impensable como la máxima figura, se iba al odiado rival. Al igual que en el debut con Ecaxa, marcó en su primer encuentro oficial, siendo su víctima el América, al que endosó dos goles en la Copa México. Con Atlante, logró 26 al lado de Balton Ra, aquel español que de igual manera, ya tenían en el corazón a los azulgranas, jugando para los potros, le pasarían muchas cosas buenas, entre ellas la película que daría el salto al ídolo, como el primer actor futbolista, y partícipe de la primera película mexicana, con una temática de fútbol. Los hijos de Don Venancio. El genial actor y director Joaquín Pardavé, adaptó una obra argentina al contexto mexicano, fue un éxito rotundo en taquilla, Horacio Casarín, potencializó su gran fama como deportista, y su personificación en la película, le dio al público masivo un héroe nacional, su incursión al cine, resulta sobradamente peculiar, ya que logra un desempeño aceptable, si bien fue evidente que la actuación no es lo suyo, su participación le dio un plus, para asegurar la taquilla, además de ser parteaguas para que otros directores años después, hicieran lo mismo con luchadores, toreros y más. Pero ven acá condenado, ¿de qué vas a vivir? El fútbol. Corre hijo, corre, gana el partido, arriba los Fernández de Rapatín. Padre, me vuelve usted en la vida, acuérdate de mí, que soy tu padre, corre Rapatín. En esa película, Atlante y Asturias, fueron los clubes representativos de dos sectores de México de ayer, en donde otros eran los equipos grandes, estas imágenes son de las pocas que se tienen en el arranque de la época profesional del fútbol mexicano, Pardavés se atrevió a emplazar la cámara en puntos interesantes, innovando para su época, tomas agarradas de un partido real, combinadas con escenas prefabricadas, una obra del séptimo arte, que sin duda no puedes pasar por alto, si te interesan los comienzos del fútbol mexicano, claro. Eso fue yo creo que también el gran acierto de Pardavés, en lugar de elegir, no sé, tal vez a Jorge Negrete, o a Tuvo el Tino, o La Visión, o realmente alguien diría agarrar la taquilla por ahí, y de meter a Kazarín ahí, que luego va a repetir también en los netos de Don Venancio, y realmente yo creo que también ahí hay un respeto a Kazarín como no actor, o sea, sabiendo que no es actor, te voy a aprovechar como imagen, y te voy a hacer lucir en lo que sabes hacer, y en lo que puedes hacer. Su buen momento en Atlante, lo hacen ser observado en el viejo continente, el club Barcelona se interesa en él, Horacio entusiasmado, hace el viaje, y logra jugar algunos partidos amistosos, lastimosamente, tiene que declinar, pues el sueldo no alcanzaba para vivir, anteriormente había vendido su carro para hacer el viaje, para su fortuna su regreso, ya lo esperaba el equipo España, no importando que el torneo ya había empezado. Por ejemplo, en el Necaxa, los jugadores, en lugar de cobrar un sueldo, se les daba trabajo en la compañía de luz, pero eran sueldos, pues, muy bajos. En 1950, España desaparece, pero Kazarín como moneda, le da la vuelta a la buena suerte, y termina enrolándose con la selección en su primera copa del mundo de ese año. Como era costumbre, México solo iba a dar penas, perdería ante Brasil 4-0, ante Yugoslavia 4-1, y Suiza, los derrotaría 2-1, siendo el gol del descuento, por parte de Horacio. Regresando del Mundial, Necaxa sería de nuevo su casa, terminando el torneo con 17 goles, los cuales le darían su primer y único campeonato de goleo. Jugó después en Zacatepec, América y Monterrey. Llegó a ser entrenador y jugador al mismo tiempo, lo hizo con Zacatepec llegando a una final. Esto le daría la entrada a la selección nacional, su retiro en Monterrey fue silencioso. Años después, intentaría regresar como director técnico al Zacatepec, después a Tecos y Atlante, donde sin éxito decidió retirarse del fútbol. O con deportistas como tal sería un error no volver a hablar, o olvidarse de Horacio Kazarín, como desgraciadamente tendemos a hacerlo conforme el tiempo va pasando. Ídolo de la época antigua con un perfil ejemplar, una historia de amor que muchos envidiarían, su gran amor, Marielena King. A quien conociera en 1938, cuando ella acudía como joven aficionada de 14 años a presenciar los entrenamientos de Necaxa, tuvieron su flechazo de amor que duraría 63 años. Con un carisma tan grande como sus goles, Horacio Kazarín fue parte de la historia del nacimiento de la época profesional. Luego de su retiro, se dedicó a la venta de medicinas, terrenos, coches, de todo. Tenía que aprovechar la fama que se había ganado de alguna manera. En el 67, se había ganado la lotería. Sí, literal, se encontró un billete con el año de su nacimiento, y lo compró. Con el dinero de aquel sorteo, compró departamentos y un estacionamiento. En sus botines dejó 238 goles, se retiró como el máximo goleador del fútbol mexicano, puesto que su lugar duró más de 30 años inamovible hasta la llegada de Caviño. Actualmente, es la posición 5, justo abajo de Cardoso. Con tres campeonatos de primera división, y una copa, Horacio podía estar satisfecho, sus últimos años de vida, fue olvidado por el balompié, hecho que se repitió de manera personal, pues comenzó a padecer de Alzheimer. Aquella enfermedad borraba sus logros y hazañas de su mente. Por desgracia, Kazarín, en la última época de su vida, padece esta oscuridad del alma que es el Alzheimer. A principios del año del 2003, América y Necaxa se enfrentaron en un partido amistoso, para homenajear y beneficiarlo económicamente. Para tomarse la foto con este hombre que vistió en algún momento también el uniforme de la América, como también lo hizo con el Necaxa, como lo hizo en su gran época con el Atlante, con el Zacatepec. Dos años después, su compañera de vida, María King, partía de este mundo. Horacio, dos meses después, una de las principales figuras del fútbol mexicano de todos los tiempos, afectado de Alzheimer, murió a los 86 años, un 10 de abril del 2005. Bueno, le sobrevive a su esposa varios meses. Unamuno decía que esto se llama ternura de la convivencia, cuando dos personas han vivido muchos años juntos, uno desaparece y pocos días o meses se va a la otra. Una leyenda de Atlante y Necaxa, Cole Adornato y hasta actor del séptimo arte, hoy forma parte de Los Olvidados. Padre, me vuelve usted en la vida. ¿Te acuerdas de mí? ¡Que soy tu padre! ¡Corre, rapaz! Dime lo que opinas, conoces a este goleador de los años cuarentas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.